Y hoy en Princess Real Life Las enseñanzas que nos han dejado las princesas de Disney La sirenita Es bueno dejar nuestra zona de confort para luchar por lo que realmente deseamos Aunque a veces eso implique desobedecer a tu padre ¡Rebelde! Y hasta le vendes tu voz a la bruja con tal de conseguir lo que quiere Es como venderle el alma al diablo ¿Quién te muestra? ¿Qué es lo que quería era ligarse al príncipe? La bella nos enseñó lo bello que es enamorarse, no superficialmente Por favor Y que esa persona, además de feo, nos maltrate, nos secuestre, trate súper mal Pero él me ama Eso es amor Cenicienta Cualquiera de nuestros sueños es posible hacerlo realidad Y nos enseñó que es correcto casarse con alguien solo para subir su estatus ¿Interesada? ¿Yo? ¡Mi zapatilla! Blanca Nieves nos enseñó Las labores domésticas pueden amenizar con una linda canción Silbando al trabajar, cualquier que hacer es un placer Claro, y que es muy normal vivir con siete tipos en tu casa ¿Se tiene malo? Rapunzel Tú misma puedes encontrar tu libertad Y que está bien que dejes entrar a desconocidos a tu cuarto A cualquiera ¿Tú lo crees de tremenda? Yasmín nos enseñó Que el verdadero amor no distingue entre clases sociales Sí Y que está bien que tu novio sea un vagabundo, un malandro, un ladrón Lo hizo para conquistarme Además habla con una lámpara ¿Quién tiene una lámpara? Para hacer mis deseos realidad Fantasía Realidad ¿Cuál te gusta más? Un mundo ideal Un mundo en el que tú y yo Podemos descubrir a dónde ir Silbando al trabajar Cualquier placer es un placer Cualquier Cualquier No, cualquier Por favor No, cualquier No, cualquier ¡Lalala! ¡Lalala! Lan 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 ¡Lalala! 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 Gracias.